¿Qué es el aprendizaje semipresencial? ¿Qué es el aprendizaje analógico en el que el profesor era el centro transmisor de conocimientos? Esto lo habréis oído ya mucho a lo largo de esta semana y el alumno era un agente mucho más pasivo en este aprendizaje y en el que además existían pocos objetos de aprendizaje, es decir, todo el contenido estaba prácticamente focalizado y encapsulado en libros de texto y como mucho en algún otro elemento impreso como láminas, etc. Hemos pasado de este aprendizaje analógico a un aprendizaje digital en el que el profesor ya empieza a utilizar múltiples herramientas y además el alumno no solo consume contenidos sino que los empieza a crear. Seguramente habéis oído hablar de término prosumidor. El alumno empieza a ser prosumidor, es decir, consume y produce contenidos y además estos contenidos en muchos casos los socializa, los comparte en la red. ¿Esto qué produce? Produce que cuando introducimos la tecnología en el aula en muchas ocasiones bombardeamos a nuestros alumnos con muchos recursos, documentos, se nos ocurre un enlace y lo proyectamos en la pantalla, mandamos un correo electrónico. ¿Qué le pasa al alumno? Que luego no encuentra de forma accesible estos recursos con los que le bombardeamos en clase y se produce cierto desconcierto. Surge entonces la necesidad de tener un lugar de referencia donde ordenar todos estos recursos porque de lo contrario estamos haciendo una mala gestión tanto de recursos como de tareas como de evaluación. Entonces surge esta necesidad de tener un lugar de referencia donde ordenar toda esta serie de recursos y tareas y que el alumno pueda acudir para encontrarlos de forma accesible. Esto sería el uso del entorno virtual como apoyo a la clase presencial. Y es aquí donde podemos utilizar un entorno virtual de aprendizaje que no es más que un programa que aglutina una serie de herramientas que facilitan de alguna forma la comunicación entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos, entre pares y que además contiene una serie de herramientas de gestión del aprendizaje. Y que se puede utilizar en el aprendizaje presencial 100% como apoyo, como hemos dicho ahora, o en el aprendizaje totalmente online, en la formación a distancia, o incluso, como es este caso, en el que vamos a redundar hoy, en el aprendizaje semipresencial o mixto. Es decir, combinando sesiones presenciales y actividades o tareas en línea. Vosotros ya conocéis una plataforma, estáis inscritos en este curso, registrados en una plataforma Moodle, que nos ha servido antes de las sesiones presenciales para establecer contacto con vosotros. Y además, a través de esa plataforma, os hemos dado algunas indicaciones de lo que tenéis que hacer en este curso. Traer portátil, entrar en el aula de Classroom, etc. Y lo que hemos hecho es usar ese aula virtual como apoyo a la sesión presencial. Pero además, si se habla virtual, la vais a utilizar después de las sesiones presenciales para una fase completamente virtual. Luego, de alguna forma, estáis inmersos en un proceso de aprendizaje semipresencial o mixto. Lo que se ha llamado también Blended Learning o B-Learning. Aunque a Manuel no le gusten los términos anglosajones, el término Blended Learning es verdad que lo hemos oído muchos estos últimos años. ¿Qué es el B-Learning o el aprendizaje semipresencial? Pues no es más que un mix entre aprendizaje presencial y online o virtual. ¿Cómo hacemos este mix? Cogiendo lo mejor de cada uno de ellos. Tomamos lo mejor del aprendizaje presencial, como es el tener físicamente al profesor como guía del aprendizaje de los alumnos. Y tomamos lo mejor del aprendizaje virtual por toda la flexibilidad que nos dan las herramientas TIC para emprender otro tipo de metodologías. Esta es una clasificación que ha hecho el Instituto para Innovación Disruptiva Clayton Christensen de California. En el que desgrana un poco los tipos de modelo que se dan en el aprendizaje semipresencial. Porque no hay un modelo único. Nosotros lo vamos a ver como complemento al aula presencial, que es como realmente lo vamos a tener en nuestros centros de primaria y secundaria. Pero hay muchos otros modelos que se dan en universidades o en centros de formación, como son el modelo de rotación, en el que los alumnos van rotando entre actividades analógicas y presenciales y actividades en línea. Dentro de este modelo tenemos la rotación de estación, donde los alumnos rotan por diferentes actividades y todos rotan por todas las actividades. Un modelo de rotación de laboratorio, donde los alumnos van rotando en el aula física entre el salón de clase y el aula de informática. O si tienen dispositivos en el aula, entre esos dispositivos y actividades presenciales. El Flipped Classroom, del que ya os ha hablado suficientemente Raúl Santiago en este curso. Sabéis que se deja la aportación de la información y los contenidos para las actividades en línea. Y en las sesiones presenciales trabajamos más la actividad y la atención a la diversidad. Y la rotación individual, donde cada alumno tiene tareas específicas según las necesidades de cada uno. Aquí tratamos mucho la diversidad en el aula. Modelo flexible, habla de un modelo flexible, donde el alumno tiene flexibilidad. Esto se da en algunas universidades. Tiene flexibilidad para moverse entre aprendizaje virtual y presencial. Puede escoger algunas actividades en virtual, otras en presencial. En virtual, además, tiene flexibilidad según sus necesidades para moverse en trabajo en grupo, individual, en gran grupo, colaborativo, pequeño grupo. Modelo a la carta, donde el alumno escoge algunas asignaturas en línea. Esto se da en algunos centros de secundaria. Por lo menos en el País Vasco se ofrecen algunas asignaturas optativas de forma telemática. Y estas asignaturas se cursan completamente online, sin tutor físico. Y el modelo virtual enriquecido, en el que la mayor parte de las actividades, o el 99% de las actividades, se dan en línea, en virtual. Y tenemos clases tutorizadas presenciales preasignadas en un calendario. Aquí podríamos incluir a los institutos de educación a distancia, tanto de bachillerato como de educación secundaria obligatoria. Las diferencias entre un modelo completamente presencial y uno virtual presencial, que es como lo llama Dolores Alemani, que es una profesora de la Universidad de Alicante, son significativas. Entre otras cosas, la relación comunicativa entre alumnos, y si lo habéis experimentado, me daréis la razón, entre alumnos y profesor cambia. Cambia radicalmente. Porque el lenguaje escrito tiende a ser mucho más abierto, incluso más sincero, que el lenguaje oral. Y la relación que se establece entre profesor y alumnos es radicalmente distinta a la que se establece en el aula física. De hecho, si rotamos entre los diferentes tipos de aprendizaje, entre presencial y en línea, notaremos que esa relación va cambiando según en el ámbito en el que estemos. La relación del alumno con su propio aprendizaje también va a cambiar, puesto que se está fomentando más la autonomía y la propia monitorización de su aprendizaje. Se antepone las actividades frente al contenido en las actividades virtuales y de esta forma se impulsa de alguna manera la innovación educativa. Y la cultura audiovisual frente a la escrita oral. Se fomenta más la creación de productos en diferentes lenguajes audiovisuales que siempre en lenguaje escrito. Aunque, como bien decía Manuel el primer día, no hay que desechar nunca el trabajo en texto largo. Porque, si bien es muy importante que los alumnos conozcan y creen productos en los diferentes lenguajes audiovisuales que tenemos hoy en la sociedad y con los que ellos están completamente impactados a diarios, sí es verdad que el texto escrito nos da, en cierta medida, una reflexión más posada del que carece el lenguaje mediático, que es más directo. Y, por supuesto, impulsamos la autorización de herramientas tecnológicas en ese aprendizaje. Dice la misma profesora de la Universidad de Alicante, Dolores Alemani, que es altamente eficaz este tipo de aprendizaje, el virtual presencial, en el desarrollo de adquisición de competencias específicas para el aprendizaje autónomo del alumno. El alumno es capaz de seleccionar, usar diferentes estrategias de aprendizaje, las que plantea el docente. Gracias.